Entre los santos del 24 de marzo vamos a destacar hoy a una hija de Santa Brígida, me refiero a Santa Catalina de Suecia. Era aún muy joven cuando contrajo matrimonio con un caballero llamado Edgar. Eran tiempos en los que el matrimonio entre personas nobles era más una imposición que una vocación. Así que Catalina pidió permiso a su esposo y él le concedió el permiso y se marchó a Roma para encontrarse con su madre y acompañarla en su peregrinación a Tierra Santa. Cuando murió su esposo se quedó al lado de su madre y la asistió en su muerte y llevó sus restos mortales a Suecia. Decidió entrar en una comunidad religiosa de las que había fundado su madre, pero pensó mejor irse a Roma y proponer la causa de canonización de su madre. Años después volvió a Suecia y el obispo la nombró madre abadesa, pero solo sirvió en este cargo durante un año porque murió. Su culto es muy antiguo, por ello aparece en los martirologios. Con el testimonio de esta hija al servicio de la familia, me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos en Dios Asiste en V. ¡Gracias por ver el video!